Saludos amigos, como están? Antes de comenzar con el video quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios. En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 videos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos. Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los videos están verdaderamente buenísimos. Además suscribirse es totalmente gratis. Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video me gustaría hacerte una pregunta. ¿Para qué crees que fueron creadas las películas, el cine, la televisión y las redes sociales realmente fueron hechas para entretener? A los gobiernos les conviene que haya psicópatas, criminales que le quiten la vida a las personas inocentes para que la población disminuya. Como en todo la gente que está detrás de los gobiernos estaría detrás del entretenimiento y del cine. Y hoy lo que está de moda son las plataformas de streaming para ver películas y también las redes sociales. Y hoy veremos como estas dos conspiraciones se entrelazan para cumplir con un objetivo. En todas las épocas, en todos los años, en las familias surgen individuos disfuncionales. Puede ser el papá, el hijo, el tío, etc. Estas personas suelen maltratar a sus parientes. Lo que después causa que sus familiares más jóvenes, como hijos, esos niños, después se convierten en hombres borrachos. Que se salen a gritar o a hacer tonterías en la calle. Luego está el otro lado mucho más perturbador. Muchos infantes que lamentablemente se crían en orfanatos o están solos en las calles. Los cuales lamentablemente son violentados por hombres perversos. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿De dónde estos hombres nefastos aprendieron este comportamiento? La respuesta es que eso es algo que desgraciadamente se heredó de generación en generación. Y es que sí, lo aprendieron de un lugar. Y es que así como hoy existe el cine, la televisión y las redes sociales para entretener. Desde tiempos muy remotos ya existía el entretenimiento. Pero este entretenimiento no conocía de reglas ni de conceptos morales. Por ejemplo, hace 7000 años de antigüedad los mayas sacrificaban a personas en rituales para los dioses. Ellos lo hacían para que supuestamente los dioses, como la serpiente reptiliana Kukulcán, bendicieran sus tierras y les dieran fertilidad. Pero a su vez esto también era un entretenimiento. Era un circo. Era la televisión y el arte de la antigüedad. Y tal vez los mayas lo hacían para obtener un beneficio. Pero hay que preguntarse una cosa. El dios que les imponía hacer estos rituales, ¿con qué objetivo lo hacía? ¿Será acaso que lo hacía para mandar un mensaje negativo? Es decir, como tratando de decirles a los pobladores que el camino era la violencia. Que masacrar al prójimo era un entretenimiento divertido. Y que no había de qué preocuparse para que la gente lo viera como algo normal. Lo mismo con los italianos en la antigua Roma. Quizás la gente que gobernaba en aquellos tiempos, como los patricios, querían mandar el mensaje a sus habitantes. Mediante las peleas entre gladiadores y animales. Y los hombres que la violencia es algo normal. Que está bien. Que es parte de nuestra naturaleza. Y este mensaje ha sido mandado a todo tipo de culturas en todos los tiempos de la civilización. Desde los sumerios hasta los egipcios o los israelís, los ingleses y celtas. Esto solo quiere decir una cosa. El entretenimiento es el culpable de la violencia. Y ahora la misma gente que era la que estaba detrás de los espectáculos del circo romano. Y los sacrificios mayas. Es la misma que maneja los noticieros de televisión. Donde te pasan noticias perturbadoras como delitos. También son los mismos que están detrás de la industria del entretenimiento como el cine. Y el mensaje es el mismo. No es casualidad que así como hace dos mil años. El espectáculo romano tratara de sangre y violencia. El cine, los films, las películas. Traten de lo mismo. Y es que a través de estas películas. Se nos da el mensaje subliminal. De ser más violentos, crueles, fríos y despiadados. Y es que todo esto es una conspiración. Ya que se cree que las películas violentas. Podrían haber inspirado a muchos asesinos y criminales para cometer sus actos. Con todo esto se llega a una conclusión. Definitivamente hemos sido manipulados y programados. Desde tiempos inmemoriales. Mediante el espectáculo violento. Bajo el pretexto de ser entretenimiento. Eso mismo decían hace dos mil años. Cuando los niños veían a dos gladiadores aniquilarse físicamente. El niño al principio veía como algo extraño esto. Pero al final su padre le decía. Solo es entretenimiento. Y eso que era algo real. Hoy en día es incluso más fácil hacer a las personas violentas. Mediante una película. Ya que por ahí te pueden meter mensajes de control mental. Para que reacciones de cierta manera agresiva. Por eso es recomendable que no dejen ver a los niños cosas violentas. Porque ellos serán los más perjudicados. Y bueno. Las redes sociales son la moda. Y cumplen con otra de las funciones. Que básicamente es. A tontar a las personas. Para que éstas no puedan reaccionar. Cuando esté pasando algo violento a su alrededor. Pero bueno. Déjame en la caja de comentarios tu opinión. ¿Crees que el cine, el entretenimiento y las redes sociales. Son el verdadero problema de la humanidad? Te leo en los comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí.